¿Cómo están? ¿Bien o qué chichones? ¿Qué? No chimbie chichona que estoy en stream ¡Ay! Es mi sobrina No se habla de Bruno No, 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 no No se habla de Bruno Es mi hermana, ¿qué? Pase menorcita, es el mío, ahorita Despegala ¿De qué estás hablando chichoncita? Ahorita que estoy en stream, ahorita hablamos Bueno, despegala, hola, enciendo a puños, apa Chao, mentira, mentira, mentira ¿Todo bien? Gracias, gracias, gracias ¿Estás chichoncita hoy en día? ¡Ey! ¿Cómo va, marica? ¿Ya? ¿Bien o qué? ¿Cómo va todo, marica? Hace rato no Hacía stream solo, no hablábamos Hace rato no estaba así, ¿ustedes cómo están, marica? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Qué andan haciendo? ¿Cuántas se han chichado Lo que me fui? ¿Cómo va Semana Santa? ¿Ya tiraron paja en Semana Santa? Marica, pillen Que a mí eso me importa un culo, yo tiro paja O sea, si se puede, a las 12 am De cuando empieza Semana Santa, o sea Me importa un culo, y si se me cae el chimo Pues bueno, que me caiga la gonorrea Pero literalmente yo siempre tiro paja Es como tradición, ¿no? Tirar paja a pena empieza Semana Santa Y así sucesivamente hasta que Jesucristo me mate ¿Cambió de cámara, zapa? ¿No? Ah, ¿qué tal esta cámara? ¿Esta mela? ¿Qué opinan de mi nuevo setup? Que es el mismo, pero pues bueno ¿Qué tal la cámara? ¿Qué tal la cámara? ¿Qué tal esa calidad? Hablen claro, hablen claro, gonorreas ¿Cómo que gas? Chupa vergas ¿Cómo que gas? Está remela ¡Ey! ¿Cómo que se ve igual, hijo de puta? Marica, mejoró un poquito, mejoró un poquito ¿Cómo le fue con Isa Londoño? Bien, es muy buena persona La Isa esparchada Tampoco es que la conozca mucho Pero pues todo bien, marica Un día después del stream Invité a comer a Isa A Isa Londoño La invité a comer Y, o sea, yo le dije Que voy a ir por la noche, ¿no? Y me dijo No, no puedo por la noche No me acuerdo Pero me dijo Pero puedo almorzar Y me mandó un emoji así De un sol Del solcito ese Cachando Mirando para arriba Así del solcito todo Y entonces yo le dije Dale, una Pero marica No pude ir, gonorrea Ella me volvió a escribir Y me dijo Al fin si vamos a ir a almorzar Y yo le dije No, no puedo, marica No, no puedo, marica Perdóname No pude, hijo de puta Me tocaba hacer otras cosas Tenía unas cosas Unas maricadas Pero, pues bueno Lástima Ya para la próxima Ella está en Estados Unidos Yo estoy aquí en Cali York En Cali City Pero, pues bueno Cuando vea la ataco Porque esa pelea Es muy buena gente, gente Pero, pues nada Actualmente Me tiene en gris La Isa La Isa Londoño Me tiene en gris Pero, pues bueno Eso es porque No se quiere ilusionar conmigo Bueno, o sea Entiéndole O sea, eso es que la tienes loca Obviamente, marica Me tiene en gris ¿Por qué? Porque ella está en Estados Unidos Y me tiene en gris Porque si me habla Se ilusiona Y se va a querer devolver ya Entonces no quiere Sentir ese sentimiento vacío De querer devolverse Al tratar de una congestión Física y nasal O sea, prácticamente me ama Bueno, ustedes no entienden Un culo Pero yo sí Eso es sencillo, gente Para que vayan aprendiendo De todo eso Bueno, pues ya vamos a hablar De todo, Gonorrea Empezamos en Cartagena Medellín Y Bogotá Bogotá es una chimba Eh, Cartagena Aparte, Cartagena El viaje Lo mejor del mundo, Gonorrea El viaje a Cartagena Fue algo muy bizarro Porque no se íbamos a ir a Cali ¿Sí o qué? No se íbamos a ir domingo Ya para el lunes Estar en Cali Y nos fuimos a Cartagena Estaban más baratos Los vuelvo a Cartagena Y nos fuimos ¿Cómo que Wes me conoció la picha? ¿Qué putas? Ey, ¿cómo que Wes me conoció la picha? Esa hijueputa me habrá ¿Qué gonorrea? Me imagino durmidos Porque, marica Yo junto con Wes Hoy es el único día Que no he estado con Wes Estudié con Wes Como tres semanas seguidas Parce Ya estábamos pegados Parecíamos uña y carne La gonorrea esa y yo Te pilló la cola ¿Qué putas? No, pues de paso Me vio el wey con marica Porque fue una gonorrea Nosotros convivimos mucho Nosotros convivimos mucho Durante ese tiempo Y te la vi en la playa ¿Ustedes vieron el stream? Es que la puta mierda esa Le bajaba uno los calzoncillos Marica ¿Sí consiguió chichonas en Cartagena? Marica No, era muy difícil Conseguir chichonas en Cartagena ¿Por qué? Porque, marica Fuimos un lunes A un puto Eh, lunes Fuimos un lunes A un puto wey, marica Y ninguna chichona decente Va en esos putos días O sea, marica Todas las viejas Que habían en la ciudad amurallada Todas, todas, todas Eran damas de compañía Había una vieja Nosotros estábamos ahí Parchando en la ciudad amurallada Marica Y llegó una vieja Que parecía una abogada, marica Marica, pasó una vieja Que parecía abogada Y a nosotros nos estaba hablando Un marica de tours Y yo le dije al marica Papi, anda a preguntarle a esa Yo no pensé que era una Señorita de compañía Yo no pensé Conorrea Yo dije, fue puta Muy linda, marica De pronto, no sé La dueña Así fue puta restaurante Marica Cuando llega ¿Y saben qué hace? O sea, marica Yo le digo al man Ey, papi Pregúntale Pregúntale, porfa ¿Todo bien? Para que venga Y se parche con nosotros Y se me acerca Y me dice ¿Qué? Papi Que cien la hora Cien dólares la hora Y yo ¡Qué putas! ¿Cómo que una puta marica? No puede ser La mierda, weón Y no, marica Eso fue delicado Cien dólares no se lo metió Marica, yo no Pues, a ver Cada uno tiene sus gustos ¿Sí o qué? Pero yo no me voy a chichar A una dama de compañía No sé No me gustaría, ¿no? Pues cada quien es lo suyo Y si me la chicho Me coloco tres condonas Y dos camándulas Amarradas de la verga Para que me bendiga la picha Y no me dé nada Porque marica Marica, pues es delicado Igual esas viejas Nah, esas viejas se cuidan Más que cualquier agente Esas viejas se cuidan demasiado Se cuidan demasiado Pero la camándula en la picha Si me la coloco La chimba Esa vieja era hermosa, weón Y West le dijo a uno de los parceros Parce, se la gasto Si usted se la quiere chichar Chichésele a que yo se la gasto Le dijo a uno de mis parceros Pues de los parceros Son los que estábamos allá Y ellos eran Sí, no, sí, no Y yo le escribí a Sara Yo le decía Hola, ven Y me dijo Me estoy alistando, voy Y luego esos maricas me decían No, ya no Ya no me la quiero chichar Yo no me la quiero chichar Entonces yo No, Sara, ya no Así sucesivamente Hasta que esa vieja dijo Nah, esto es marica Un niño No va a salir con nada No vamos para ningún puto lado Si me entienden Pero pues al final No se la chicharon, marica Chichan por historia No, marica Ojalá esas viejas chicharan por historia Ustedes se imaginan Tirándole pauta A una chichona de esas A una señorita de compañía ¿Cómo sería? O sea, imagínense esa mierda Hacemos el acto Tim, tim, tim Y al final Hey, gente La mejor chichona de Cartagena Mamás 10 de 10 Recomendadísima No, marica Eso no me puede hacer Bro, no sé cómo decirle que me gusta Gracias por haber sido un tip, bro Pero pues bueno Yo te voy a decir cómo decirle que te gusta Esto es muy fácil, weón O sea, literalmente Si usted le gusta a la vieja Dígale que le guste ya Decirle como Hey, perra Te quiero chichar O sea, tampoco así Pero, marica Decirle Marica La verdad es que siento que hay atracción contigo Ya Marica Es que es fácil, weón Si te quiere Pues bueno Te copia Y si no Pues no, gonorrea Pues que se hace ¿Consiguió ande en Cartagena? Bueno Se podría decir que Que sí Pues una parcerita Les voy a contar cómo fue Yo estaba Eso fue el último día Eso fue el último día en Cartagena Y a mí me escribió un parcero Bueno, fue el penúltimo día Pero teníamos el vuelo muy temprano el otro día A mí me escribió un parcero Y me dijo Bueno, mentira Un parcero no Yo no lo conocía Y me dijo Y dice que Hey, bro Estoy en Cartagena Estoy con unos amigos Y una chichona que te quiere conocer Y yo ¿Eh? Hey Bro Amigo del alma ¿Dónde estás? Salgamos Me dijo Y dice Sí, que una chichona Que yo no sé qué Bueno, no me dijo chichona Pero me dijo bandía Algo así Entonces, pues bueno Llegamos La conocí Me cayó muy bien la parcera Una gomelita Toda monita Toda muy bonita Muy bonita Hermosa Hermosa Yo la conocí Eran como cuatro manes Y dos viejas Y una de ellas Era la novia del parcero Y la otra Pues mi parcera Y pues nada Conocí a la parcera Y muy bonita Estuvimos allá en el apartamento Con todos 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 Hablamos Parchamos Tomamos Nos reímos Hablamos de todo Y pues ya Me fui Pero pues sí Una parcera Re buena gente Me gustaría Pues no sé Volver a hablar Cuando esté en Cali Pero parcerita Parcerita Normal Ey que es esta mierda Weón Un directo fuera de tono La Zapa 61 mil visitas Marica esa cuenta Ni siquiera es mía Que puta Marica yo estaba peluqueada Estaba re lindo Mañana me corto el pelo No los quiero mucho No se habla de Bruno No 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 Esa cuenta Yo sé quién es Tiene intro Y todo eso Algo norrea Pero gracias Pero eso ayuda mucho No 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 La verdad Los canales de YouTube Y los canales de TikTok Que son así como de fans Como de YouTube Así de La Zapa Bla 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 Que suben videos Ayudan mucho Marica Por eso yo agradezco Todas las personas Que lo hacen Y sacan clips así Eso ayuda bastante Y pues bueno Una re buena Con los reas Si eso ayuda a resto Eso ayuda a resto Eso ayuda demasiado Como que mi primera vez En un burdel Ese soy yo Ese soy yo Marica Que putas Porque todo lo que tiene que ver Con putas Estoy yo Pregunta seria O sea es como Putas igual Leandro Marica si esa vez Yo no me la chiché O sea literalmente Yo no les conté esa anécdota Yo no les conté esa anécdota Marica Fuimos a la isla Fuimos un p***o al medellín Llegamos Y llegó una chichona Llegó una Una Llegó una dama de compañía Y llegó y me empezó a perrear Y me p... Pues ellas quieren plata ¿No? Nadie te perrea por nada O sea pillen esto Espérenle Les voy a mostrar Porque el momento exacto En el que me regañó Una señorita de compañía Miren esto Piren ahí chichones No se habla de bruno No 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 Pillen Pillen esta mierda Pillen esta mierda Pillen esta mierda Llega la señorita de compañía Y me dice Escuchen esta mierda Me dice Bueno ahí mientras perrea Lo más sabroso Me dice pues Ah no Platica Conorrea Entonces pues bueno Yo le dije La verdad no tengo efectivo No tengo efectivo Tener datáfono O algo así Pues no se Yo chimbiando Porque pues Como va a tener datáfono A no ser de que tenga un código QR En el ano Que uno le haga así Y ya descuenta automáticamente No creo un mini datáfono En la tanga Alguna maricada de esas No se O sea si Un datáfono Algo La tecnología en estos días Está muy increíble Ellas Maricas yo he visto chichonas Que uno les hacía así Y se descuentan Gracias por tu compra En chichonas VIP Maricas así Entonces yo le dije No tengo efectivo ¿Aceptas tarjeta? Y me dice No No tienes nada de efectivo Y yo le dije No yo no tengo efectivo Mira Y le saqué mi billetera Es porque esta es mi billetera La destapé Y le mostré así Mira no tengo efectivo Y Y me puteó Me dijo Y dice que Usted está muy grande Para andar en esas maricadas Con esas payasadas Y yo Esta chichona Marica Yo que puta es culpa Tengo de que esa sea mi billetera Y me regañó Y entonces claro Me regañó ahí Y yo dije Marica la chimba Ya en la perra vida Ella le va a decir A todas las demás chichonas Le va a decir Marica Es un hijo de puta niño Nadie le baile Y yo no Marica Ya triste La perra vida Yo ya Ya no marica Ya ninguna chichona Me va a acercar Hasta que llegó Mi mejor amiga Marica Llegó otra chichona Y se me acercó Y empezó a bailar Empezó a bailarme Me empezó a bailar Y yo Marica No me desprecia Y yo le dije Como para que no me puteara Así como la anterior Yo le dije Mira la verdad Es que no tengo nada de efectivo Me dijo Tranquilo Si quieres me puedes comprar Una cerveza Con el Me puedes comprar Una cerveza La pones a tu nombre Y yo Oh Eh Auxiva ¿No? Chichona Y le dije Bueno dale Y yo bueno Le compro esa cerveza Y ya normal Porque uno se parcha Yo no me iba a chichar a nadie No me iba a chichar a nadie Pero Le compré esa cerveza Y empecé a hablar con ella Marica Me quedé hablando Con la señorita de compañía Hablando O sea Yo estaba aquí West Estaba aquí El Darren estaba allá O sea En una misma mesa Ella Me quedé hablando con ella Por ahí una hora Me quedé hablando con ella Por ahí una hora Marica Más o menos una hora Por una cerveza Y hablamos de todo Marica Pero era chistoso Porque Estábamos hablando De ya cosas serias Cosas sentimentales Me dijo No yo tengo un niño De 10 años Y le quiero dar todo en la vida Pero lo hacía Mientras me perreaba Entonces era como Y entonces mi hijo De 10 años Y yo Ey Tranquila Y yo ¿Tú dijo qué? Marica más o menos Pero no Solo Lullineo O sea Pero nada 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 O sea fue extraño Fue extraño No ¿Cómo que relaciones sexuales? No marica No 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 Que el amor de la vida de ella Era un rapero Que yo no sé qué putas Parce que no es fácil la vida de ellas Tenía ya 29 años, creo Y el hijo tenía de como Ni me acuerdo, marica Pero qué gonorrea Ah, el hijo tenía 10 años O sea, ella tuvo el hijo muy temprano, marica Era delicado, era delicado, era delicado La cosa es que, güey, a mí me va a pesar Pues uno trata de ayudar, uno trata de ayudar Mándale un saludo al hijo ¡Ey, hijo de la chichona amiga mía de la isla! ¡Ey, tu mamá es la mejor chichona de todas! No lo sé, pero pues Estoy seguro que lo es Porque es una parcela que me cayó muy bien, papi La re buena pa' vos Espero que nos veamos un día de estos chichonchitos La re buena, bro Un saludo pa' todas las babies de Latinoamérica